La Oferta Que Puedo Fracasar Con Eso Que Se Dice De Ti Y Que Te Dejaste De Projar De Un Hombre Más Que Aparentador Que Después Que Lucro De Tu Amor Te Dejo Ni Las Olas Del Mar Vemos Que Se Vienen Y Van Lo Mismo Es Tato Por Tu Traición Las Vemos Que Se Vienen Y Van Lo Mismo Es Tato Por Tu Traición Y Van Lo Mismo Es Tato Por Tu Traición Hoy Día Después Que Te Pago Mal Regresas A Inflorarme El Perdón Conmigo No Lo Vas A Encontrar Prefiero Que Me Mate El Dolor Conmigo No Lo Vas A Encontrar Prefiero Que Me Mate El Dolor Que Me Mate El Dolor Que Me Mate El Dolor Que El Día Que Fui A Entregarte Mi Amor No Lo Depreciaste Todo Por Él Hoy Quieres Pero Yo No Podré Prefiero Que Me Mate El Dolor Prefiero Que Me Mate El Dolor Hoy Quieres Pero Yo No Podré Y Vuelve Mi Primo Yao Y Mi Compadre William Salamanca Mucho Precio La Mujer Deja Uno Abandonado Y Cree Que Uno Perdió Al parecer Mentiras Quien Pierde La Mujer Son Puntos Que Le Quedan Marcao Mentiras Quien Pierde La Mujer Son Puntos Que Le Quedan Marcao El Hombre Se Pueden Guayabar Pero Después Le Pasa El Dolor Mientras Que A La Mujer El Borrón Ninguno Se Lo Puede Quitar Después Más Tarde Viene A Pagar Quien No Fue Culpable De La Acción Quien No Fue Culpable De La Acción Después Más Tarde Viene A Pagar Y Repito Yo Por Eso Viene A Pagar 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 Viene A Pagar